Subidme, subidme Se ha atascado Se ha atascado ¡No, Ana! ¡Te matará! ¡Ese es mi hermano! ¡Corta la cuerda! ¡Córtala ya! ¡Venga! ¡Mi arma! ¡Encontrad mi arma! ¡Encontrad su arma! ¡No tiene que ser con balas de plaza! ¡Ana! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fuera! ¡Ana! ¡Cuidado! ¡Corre! 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 ¡Malcan! Nan Sweat ¡P Taking! ¡Vamos! ¡P targeted!